W, Yandel, Gokuyuela, this is the fucking remix Si lo pillo por la calle dice, rrrr Si lo pillo por la disco dice, rrrr Si lo pillo por el área dice, rrrr Rrrr, rrrr, rrrr Si lo pillo por la calle dice, rrrr Si lo pillo por la disco dice, rrrr Si lo pillo por el área dice, rrrr El rey de la tribu, gente que no subieron el hito El novio tuyo fue comando rico No se pique, pique, este era un agua Y así que, te quiero un presco Dígame que yo te complasco Dicen que mi loco del asco Lo ploco con Paisy, le ploco la paleta de Macy Tengo la torre, son como Dick Tracy Pa'l gato tuyo Sales conmigo, pero nunca consigo Que te sueltes como quiero Porque ya tienes amigo, rrrr Si Rimi, doble U, Yandel La que le llamo pa' lo de siempre Sales conmigo, pero nunca consigo Que te sueltes como quiero Si Rimi, doble U, Yandel El príncipe, hueca, escondidista Si el príncipe por la calle dice Si el príncipe por la discurrición El príncipe por el área dice Si el príncipe por la calle dice Si el príncipe por la discurrición Si el príncipe por el área dice El príncipe El príncipe El pejeroito Pantarropa en la suela Viene sol No le buscan de la costuruela Cuérale a quien le juega Que tu novio te sea Siéntense jovencitos Bienvenidas a la escuela Peligrosa la sana Ella de fuego se toma Está ready para la coroba Se enciende cuando los líderes se asoma Y tu novio está justo Pa' sentir que se desploma Hable lo posible por la calle La terapia de una lucha Como la que soñaste Una esquina aparte Y saldría ni con la Hable lo posible por la calle A curarte Darte una noche Como la que soñaste Una esquina aparte Aparte Besarte Y arrinconarte Un chilipillo por la calle dice Un chilipillo por la diccones Un chilipillo por el área dice Un chilipillo por el área dice Esto es muy simple Todos dicen que son el número uno Todos dicen que son grandes Nosotros sí, somos tú El principio Multimedia Records Y te relleno We sing también La Dracula Boy, man Señores, este hombre viene muy fuerte Los líderes trabajan Los líderes Están alineados los planetas, señores We sing ¿Sabe que esta gente lo están rebotando hasta la playa? Están ponos con más Nos vuelvan los huecos Y me hace preguntar Los reyes de la pichaera